Hay una abuelita pequeñita y el abuelito que es pequeñito Creo que anoche se bajaron a la cochera a dormir ¿Dónde está Siri? ¿Siri? ¿Siri? ¿Anoche estaba dormida en vuestra cama? Miguel, Siri no está Segundo intento Las chicas están ahí intentando felicitar a la abuela Tiene la manía de que cuando me pongo a editar siempre lo tengo aquí encima O encima del ordenador, jugando con la pantalla Ni leora iris Vaya susto que no ha dado Siri esta mañana Porque no la encontramos por ningún sitio Y es que ayer se escapó Bueno, pues mirad lo que ha traído para que las chicas Lo dejen jugar O sea, lo dejen jugar, perdón Lo dejen descansar un ratito Es que nosotros éramos un poco enganchados a la consola, ¿verdad? Un poquito De novio nos pasábamos ahora jugando al Need for Speed ¿Era? Sí Mirad pandita lo que he aprendido a hacer Con servilletas Un vaso Si la ponéis ordenada podéis ir quitando las servilletas ¿Ves? Sin que se desmonten Mirad que actividad más bonita y más entretenida para los peques que están en casa Haciendo unos canapés En el cumpleaños sorpresa de la Coco del año pasado Se lo va a ir Espérate, no te enfocas Ahora Buenos días Buenos días ¿Qué comes? ¿Vas a desayunar? Va a... Voy a desayunar Mandarina Y mira cuántas mandarina hay aquí Ay... Es lo que más le gusta, Lili Ay, aquí tengo la colección Ah, sí, ella mira dónde está poniendo las pegatinas De la mandarina Ay, aquí tengo un poco otro Sí Las ocho y pico de la mañana Bueno, es que se acaba de ir la luz Bueno, se fue esta madrugada Y ahí no lo pone bien Bueno Miguel ha pasado una noche de perros Claro, cuando él tiene una noche de perros Yo no duermo bien Porque es como cuando tienes los bebés en casa Que no puedes dormir pensando en que vaya que le pasé algo Y te haya dormido profundamente y no pueda Bueno Pues Si él lo duerme bien Yo también Nada, voy a hacer un café Y voy a empezar Buenos días Good morning Sí ¿Por qué? ¿Quieres decir algo? No ¿No te apetece? No ¿Qué tal? Habéis visto que alta está ya Lili Mira Me llega por la asila Mira, Lili Vente tú también Ay, ahora Me cae Le doy un agujerito pequeñito Y el agujerito Que pequeñito Bueno, pues ya puedes andar por ahí, ¿verdad? No, no puedo No puedo Ay, mis culillos No puedo Vamos Voy a coger mi café Voy a coger mi mamá Que creo que anoche se bajaron a la cochera a dormir Y menos más Porque hay ocasiones que se quedan aquí arriba Y es para machacarle Porque se pasan toda la noche jugando con el agujero Venga ¿Dónde está Siri? ¿Siri? A Siri es que no la han abierto ya las chicas Y está aquí fuera en el patio No está aquí fuera tampoco, chica ¿No la habíais abierto vosotras a Siri? ¿Y dónde está Siri? ¿Siri? ¿Anoche estaba dormida en vuestra cama? ¿Siri? Yo esta mañana no he encontrado a Siri en el sofá No, pero otras veces duerme en vuestro silloncillo de arriba Ya, por eso no he estado en el silloncillo ¿No he estado en el silloncillo? Es que es raro que Siri no haya subido ¿Siri? 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 Miguel, Siri no está ¿Dónde ha dormido esta noche? ¿Abajo la cochera? Pues abajo no está No sube Ven Vamos a comer Vente, ven ¿Qué haces aquí fuera? Venga, vamos 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 Mira, se ha pasado toda la noche aquí fuera Es muy callejera Vamos A comer Vamos, Siri Allí Ay, mira a Siri A Siri Que me ha tenido preocupada Tengo la que hacer pecha la moja Vamos, Siri Pss, pss Cógela Venga, vamos ¿Quién quiere una chuche? Venga, vamos Que se está esperando arriba Venga, vamos Por arriba Venga, vamos No, no Pues no lo sé, Miguel Se escaparía cuando vinieron mis padres o algo No le pegue Quiere una maltratadora de gatos No quiere gatos en casa Ay, señor Bueno, pues ya están todos aquí dentro ¿Tú quieres salir también? Venga, sal Venga, ¿no? Viene porque tiene comida Y porque se ha incapaz de comerse un ratón Bueno, pues Feliz de hacerla Desenlace Ha aparecido el Siri Y ahora retomamos mi café Y a evitar Segundo intento Las chicas están ahí intentando felicitar a la abuela Abuelita Por una videollamada Pero... No, no tiene La abuela tiene que estar limpiando las terrazas No, no lo coge Bueno, ahora después devolverá ella la llamada ¿Vale? Hola Mami Ella ya la ha cogido Hola, cariño ¿Dónde veo? Ponelo así Ponlo para arriba Así, así Así os ve De lejos ¿A dónde estáis? Que no los veo En la casa ¿Cómo que no las ves? Tienes que verlas Que nosotros te vemos a ti No, que no las ve Bueno, pues feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mami Muchas gracias Muchas gracias Lo ponemos y le den a que nos vea Es que está puesta para que tú nos veas No sé qué pasa Espérate que llamamos otra vez Esto nos dice A la mami con las tecnologías Hola, mami Dile feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Lo va a romper, ni niñas Con los nervios Hace ya mucho rato Hace ya mucho rato Pues te dije Dile que estaba haciendo ¿Qué estabas haciendo, mami? Ay, ella que se te ve la mano ¿Ves cómo estaba limpiando en la calle? Si yo te lo he dicho Quita la mano de ella, ella Que no se ve bien Bueno, pues así se os pueden tirar horas Así que yo voy a aprovechar Y voy a seguir editando Que me gustaría compartir con vosotros hoy El sábado Mira, se puede ser más bonito Tiene la manía de que cuando me pongo a editar Siempre lo tengo aquí encima O encima del ordenador Jugando con la pantalla Dile, dile hola, iris Dile hola, soy Iris Está ronroneando Y es una cosa que me súper relaja Cuando ronroneo Bueno, estoy todavía editando Me queda un ratito Porque tengo el ordenador petado de cosas Y me va súper lento Pero bueno Si veo que sigue así Como todavía me quedan siete minutos que revisar Pues me iré a la ducha Y lo dejaré pensar un ratito Y me, ay que me pena Me da que se, que se tenga que bajar Besito mamá Besito 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 Muchos besitos Vaya susto que no ha dado Siri esta mañana Porque no la encontraba por ningún sitio Y es que ayer se escapó Menos más que la da por dormir fuera En la zona donde tenemos la cama elástica Porque me da algo Si no la encontramos Y lo peor, encontrarme la muerta Bueno Pues eso que creo que me voy a la ducha La duchadita Y mirad lo que ha traído Migue Migue, estás mejor Bueno, hoy esta noche Bueno, pues mirad lo que ha traído Para que las chicas Lo dejen jugar O sea, lo dejen jugar, perdón Lo dejen descansar un ratito Y no me lo machaquen Mirad Lilla lo que le cuelga de su mano Hemos buscado en el baúl de la cochera ¿Verdad? Sí Y hemos encontrado la Wii La Wii, la Wii Y eso que tenía Era un Subaru, un Mitsubishi Ya no me acuerdo Eso, en Nissan Y después de eso Pues nos compramos la Wii Porque es verdad que teníamos una vida Muy ajetreada de trabajo Pero luego es verdad que no íbamos a gimnasio ni nada Y compramos la Wii Pues eso, como para ponerte un poquito en forma ¿Quién más lo ha disfrutado? Ha sido Susana Porque era la Peque en ese momento de la casa Y jugábamos un montón con ella Y hace unos días nos acordábamos Nos acordamos que lo teníamos en la coche Y le dijimos Bueno, pues una de las cosas para hacer en el puente O en los días que no haga bueno Es enseñar a las chicas a jugar a la Wii Nuestra sorpresa es que funciona perfectamente Que está en... Como no iba, ¿verdad? Y la actualizadora es muy perfecta Y exacto, porque sigue estando Y desde mi punto de vista Es de las mejores consolas que hay para los Peques hoy en día, ¿vale? No sé si habrán sacado modelos nuevos, superiores o lo que sea Pero es de las mejores Porque son de deporte y demás Bueno, dicho esto Yo me voy a seguir editando Que me deje el vídeo a media Y ya en cuanto termine de editarlo A ver qué es de la luz En cuanto termine de editarlo Ya me pongo con mis... ¡Uah! Soy una presión Con mi... Madre mía Mi cortina me va a matar Bueno, pues me voy a poner a terminar Mirad, pandita, lo que he aprendido a hacer Con servilletas Un vaso Y ya está Se hace esta super flor ¿Para qué la vas a utilizar? Pues no lo sé ¿Para qué la voy a utilizar? Pues no sé ¿Para decorar el cuarto de baño? Pues podría porque es del color del cuarto de baño Podría hacer una... Podría hacer una... Como por ejemplo... Podemos poner ahí dentro de la pique Para tu... Para tu beso Y abrirle... De aquí arriba ¿Aquí en el centro dices tú? Sí Bueno, ¿le enseñamos a las panditas cómo se hace? Sí Pues venga, vamos a desmontar ¿La vamos a tomar? ¿Y a cambiar aquí? Sí Mira, pandita Voy a desmontarla Porque como veis No lleva ni pistola de silicona Nada de nada Y una de las maneras más originales De montar Las servilletas para esta Navidad Mira Super sencillo Servilleta Didi, ya estoy explicando ¿Veis cómo la hemos puesto? Mitad adentro Mitad afuera Y ahora Otro trocito aquí Listo Y así la vamos bordeando ¿Vale? Vamos a hacerlo así Bueno, como sabéis ya Me encantan las manualidades Y a las chicas siempre le intento inculcar Que se pueden hacer muchas cosas con las manos Y no es necesario gastar dinero Para tener ciertas cosas Bueno, voy a poner estas poquitas ¿Vale? Que por aquí Y así Y ahora mirad Lo que hacemos Es muy pequeñita esta flor ¿Vale? Pero para que veáis cómo queda Así Mirad Para que veáis ¿Veis? ¿A qué haréis? A ver si os animáis a hacerla Y mirad Es una forma de Coger Las servilletas De nuestra mesa De navidad Mirad Otro pétalo por aquí Este es el que le sigue ¿Veis? Si la pone ya ordenada Podéis ir quitando las servilletas ¿Veis? Sin que se desmonte nuestra flor A ver ¿Quién se anima a poner este servilletero Esta navidad en su mesa? Anda Aquí está chulo Sí Una servilletita roja Así Listo Bueno, si estas chicas Saben que Si lo hace mamá Ellas también lo pueden hacer Pues aquí está Lililla Practicando Venga, pues trate un vaso Ya voy Venga Tienes que irme Mira, a ver Las dos esquinitas estas Que están abiertas Tienes que poner una Para ponerlas juntas ¿Vale? Y aquí tiene otra esquinita Mira, ve Ve haciéndolo así Espérate Eso es Juntándolas ¿Vale? Que no se queden abiertas Venga Venga, a ver Que tal te queda Pero ahora en este hueco No, exacto Ahí en ese hueco Venga Venga En vez de ponerla enfrente Lo que hacemos es Tapamos la mitad De la esquinita ¿Vale? Y aquí igual Ponemos la servilleta Que aquí quede la mitad De la otra ¿Vale? Mira como voy yo Venga, a ver Cuando la tengáis lista Se la enseñamos a los panditas Mira A ver La Lililla me ha dicho Que grabe ya No, ahora no Tendrías que A ver Saca el vaso para arriba Así Y así queda tu Servilletero De rosa Mirad que bonito Le ha quedado Ya Dante lo ha salido precioso Y además Lililla Es que tú llevas Dos años de ventaja Sobre tu hermana Ella tiene cinco años Y tú tienes siete Así que Y aquí está Lililla Preparada también Que lo quiero enseñar A ver ¿Se lo enseña ya? Venga, vamos No lo pillo Que hay que comer, chica No lo pillo Me ayuda Y ahora pone aquí el dedito Aquí dentro Y tira Muy bien ¡Hala! ¡Qué bonita, Lililla! Te ha quedado preciosa Pero no, no se coge Una vez que se hacen Se dejan aquí puesta Y se empiezan a tirar De los pétalos del centro Se empiezan a tirar No voy a tirar Venga Mirad que actividad Más bonita Y más entretenida Para los peques Que están en casa Y no tienen juguete Ni tienen de nada Un vaso Y servilletas cuadradas Bueno, penditas Mirad Haciendo unos canapés En el cumpleaños Sorpresa de la Coco Del año pasado Se los hicimos igual Estos son de paté Y esos son de jamón de lloro Y queso Con un poco de mantequilla Oh, yo me he comido un poco Yo me he comido la boca Y aquí tengo Mirad detrás Los recortes Los recortes Que a Lilia y Lilia No van a aguantar Bueno, chicas Déjala, no pasa nada No pasa nada Eh, ¿nos despedimos? Vale ¿Le decimos a Diego Los penditas? ¿Faltan uno más? Sí Faltan dos Muy bien Este Y este Y nos guardo ahí Porque hemos quedado Las nueve y son ya Las nueve y siete Eso no puede ser Venga, vamos a decir Adiós No, no Nosotros no se lo voy a gastar Lo que pasa es que Se lo ha hecho tarde Bueno, lo resto no se tira Un agujito ¡Yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! Lilia You have a problem with mine ¿Qué le ha pasado? Que tiene los mandos de la Wii Los dos colgados ¿Qué? ¿Esta tarde no había jugado la Wii? ¿Estábamos escuchando música? ¿Qué? 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 Bueno, a ver ¿Cómo le llamamos esto? ¿Guarda los mandos de la Wii? Que nos vamos a decir Adiós Venga Venga Le hemos hecho la tarta ¿Qué más le hemos hecho? Los sándwiches Los canapés Estos chiquitines Y la... El cócter de marisco La tarta La tarta, el cócter de marisco Y estos canapés Y también esto Que también no está empatado No, esto no está empatado Todavía Bueno, ¿le decimos adiós Aquí en la cocina? Vale Una, dos y tres ¡Vamos, papitas! Nos vemos en el próximo vídeo No olviden de darle like Suscribiros Y compartir Y no olviden de darle a la campanita ¡Adiós! Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye, papitas Comidita, comidita Caminita rica We can hang out on the beach Without freezing No olviden de darle a la campanita